Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy quiero comentar sobre el ciclo de lanzamiento de Linux y quiero comentar sobre este asunto porque varios sitios se han hecho eco de que los desarrolladores de Linux van a reducir el tiempo de soporte para las versiones del kernel de soporte extendido. Como podemos ver aquí, varios sitios se han hecho eco de una noticia donde se plantea que el soporte a las versiones extendida de Linux, o sea, de soporte extendido de Linux, se van a reducir a dos años. Esto dice que se planteó, como podemos ver en este blog, que se planteó en la conferencia de código abierto en Europa. Lo interesante de esta noticia que está aquí en este blog es que no hay una referencia directa a la noticia donde se dice esto. Dice que además, quien lo dice es este señor que está aquí, que es un desarrollador de Linux y que además es el director o el editor ejecutivo del sitio LWN. He buscado en este sitio, como podemos ver aquí, algún enlace relacionado con esta noticia y realmente no encuentro nada a donde se diga o donde este señor ha dicho que se va a reducir el soporte a las ediciones LTS. Entonces, eso es lo primero que me llama la atención, que no hay un enlace directo, no hay una referencia a la noticia en cuestión. No obstante, este sitio dice que sí, que se va a reducir el soporte como tal. Ahora, también lo otro que quiero hacer notar es que esta noticia no es totalmente exacta. ¿Por qué? Porque aquí en el sitio oficial de Linux, o sea kernel.org, podemos ver que cada versión de soporte extendido comienza solo con dos años de soporte. Y luego, si hay un interés adicional por parte de los creadores de distribuciones, por empresa, en fin, desde el punto de vista comercial, entonces se extiende este soporte. Claro, podemos ver aquí en esta tabla que la mayoría de las versiones de soporte extendido tienen más de dos años de soporte. Algunas, algunas versiones llegan hasta los seis años, como es el caso de la versión 4.19 y 5.4, también las 5.10 que casi abarcan los seis años o abarcan los seis años. Pero, como podemos ver aquí en el sitio oficial de Linux, esto es debido a que hay, digamos, hay circunstancias que propician este soporte extendido, pero que no, de manera oficial, no se le da soporte por seis años a cada una de las versiones de soporte extendido. Incluso, podemos ver que hay algunas que no llegan a los seis años, hay algunas que solo llegan a los cinco años, como es la versión 5.15, y en este caso, la versión 6.1, tiene solo, del 2022 al 2026, cuatro años. Por lo tanto, la noticia no es totalmente exacta, no es que se va a reducir, porque ya lo dice el sitio de manera oficial, que cada versión de soporte extendido comienza solo con dos años de soporte. No obstante, vamos a comentar también todo el ciclo de lanzamiento del kernel, para tener un poquito más de idea, y luego voy a dar una opinión al final, sobre lo que yo considero que sería un buen modelo de lanzamiento de nuevas versiones. Dice aquí, podemos ver que las versiones RC, o sea, Release Candidate, se mantienen, o digamos que el desarrollo está liderado por Linus Torvalds. Sabemos que Linus Torvalds lidera todo el proceso del kernel, pero hay versiones que hay otros desarrolladores que son los responsables. En este caso, las RC, el responsable es Linus Torvalds. Como podemos ver aquí, dice que además existe una rama Mainline, que esta rama se va, cada nueva versión, o se va a liberar cada 9, de 9 a 10 semanas, aproximadamente, de 2 a 2 meses y medios. Que las versiones estables, dice que luego que las versiones Mainline es liberada, entonces considerada como estable. Aquí podemos ver, aquí tenemos el Mainline, donde tenemos la versión 6.6-RC3, esto significa que es el tercer Release Candidate de la versión 6.6, y luego que esta versión se libera, pues pasa a ser estable. Por lo tanto, al igual que esta 6.5.5, se le agregaría al 6.6, quizás 6.6.0 o 6.6.1, habría que ver, la etiqueta de estable, y quizás pasaría a la Mainline, la 6.7. Ahora, lo interesante de esto es que, cada versión estable, dice que cualquier corrección de errores, son traídas desde la rama, o desde el árbol Mainline, o desde la rama Mainline, y es aplicada a la rama estable, a esa última versión, y que, bueno, para esto, se designa, a un mantenedor, de la rama estable, y como podemos ver aquí, cada rama estable, se actualiza, una vez a la semana, es decir, una vez a la semana, por lo general, va a haber una actualización, de esa rama estable, me parece que es demasiado, una vez a la semana, y también me parece, que cada dos meses y medio, que se lance una nueva versión, en Mainline, ahora, no especifican aquí, si la versión es mayor, o menor, o sea, si sale de las 6.6, por ejemplo, si tenemos las 6.6, bueno, debe ser de las 6.6, a las 6.7, habría que ver, si sale de las 6.6, a las 6.7, cada dos meses y medio, o sea, se cambia, el segundo número, me parece que es demasiado, demasiado pronto, demasiado ágil, el desarrollo, para un proyecto, tan grande, como Linux, ahora, seguimos por acá, vamos a ver, vamos a ver, seguimos que, la de soporte extendidos, ya, son ramas de soporte extendido, que tienen, un soporte mucho, por un periodo, mucho mayor, y que solo se aplican, a estas ramas de soportes, extendidos, solo se van a aplicar, correcciones, y que, bueno, no, los release, no son tan frecuentes, aunque no tiene, digamos, un periodo, específicos, de lanzamientos, de esos nuevos, release, parece que la idea, es que, se detecta, un error, en esa versión, de soporte extendido, se arregla, y, entonces, se lanza, una nueva versión, no se detecta, ningún error, bueno, no se lanza, en ninguna versión, esa es la idea, que me llevo, luego están, las distribuciones, los kernels, que son, digamos, compilados, por los, desarrolladores, de las distribuciones, aquí nos pone, nos pone, un ejemplo, específico, de Fedora, donde, los desarrolladores, de Fedora, bueno, compilan, su kernel, para su distribución, Fedora, y, aquí, nos pone, un ejemplo, de cómo, podemos, detectarla, luego, dice, que, la frecuencia, de lanzamiento, por ejemplo, de la rama, Mainline, cuando va a ser, lanzada, dice, que, luego, de un periodo, luego, que se lanza, la rama, Mainline, o sea, sale la rama, Mainline, hay alrededor, de dos semanas, para, para, para ser, MERS, donde, se hace, MERS, de las nuevas, características, que se van a, introducir, en el kernel, luego, de esto, vienen, siete semanas, siete semanas, de, arreglo, o, corrección, de errores, y, estabilización, de, la rama, Mainline, Mainline, por último, viene, lo que es, la, RC7, que sería, el último, Release Candidates, aunque, Release Candidates, aunque aquí, nos dice, que puede haber, un RC8, plus, incluso, y ya, por último, pasa de, Mainline, a estable, y eso, durante todo, ese proceso, ocurre, o, transcurre, de nueve, a diez semanas, lo que comentábamos, anterior, anteriormente, o sea, de dos meses, a dos meses, y medio, me parece, que, es demasiado, frecuente, el ciclo, de lanzamiento, para un proyecto, tan grande, como es, el kernel, incluso, teniendo, en cuenta, que, existen, muchos, desarrolladores, a través, del, de, o sea, muchos, desarrolladores, a nivel, global, que están, inmersos, en el desarrollo, de Linux, pero, aún así, yo, creería, que hay, más de mil, desarrolladores, trabajando, en Linux, pero, aún así, es, bastante, si, observamos, aquí, vemos, que, hay, más de, ocho, versiones, o sea, hay, diez versiones, vamos, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y, con esta, de aquí, diez, o sea, se, estaría, trabajando, en diez, ramas, a la misma vez, entonces, me parece, que es, un poco, complicado, trabajar, en todas, en todas, estas, versiones, al mismo, tiempo, seguimos, por acá, dice, que, bueno, ya, leímos, lo de soporte, extendido, ya, comentábamos, esto, también, comentábamos, esta parte, aquí, está, la numeración, dice, que no, que no, es, algo, que tenga, mucho, significado, simplemente, cuando, se nota, que ese numerito, o el segundo numerito, este, que está aquí, es muy grande, se cambia, de una versión, a otra, parece, que no es, porque hay cambios, drásticos, no hay cambios, drásticos, de un, de una versión, mayor, a otra, versión mayor, o sea, de cuatro, a cinco, bueno, si, hay muchos cambios, drásticos, porque, por supuesto, hay un, una gran cantidad, de comics, y una cantidad, de cambios, significativo, pero, no es, digamos, que ellos, se proponen, a decir, bueno, ahora, vamos a diseñar, este, que está, este conjunto, de funcionalidades, que como creemos, que, se van a introducir, cambios notables, entonces, vamos a cambiar, vamos, a llamar, a esta versión, cinco, punto, X, no, cuando, la versión, cuatro, punto, X, llega a ser, grande, ese número, X, por ejemplo, cuatro, punto, no sé, 10, 12, 15, 20, no sé, habría que ver, entonces, pasamos, a la versión, cinco, punto, X, es, la idea, que, me llevo, y por último, comentar, que, anteriormente, las versiones, impares, significaban, que, eran, pre-release, pero, que ya, esa, esa, notación, ese, concepto, ya, no, se usa, actualmente, ahora, mi opinión, al respecto, podemos ver aquí, vamos a este, a esta página, vamos, podemos ver aquí, que hay, una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, versiones, de soporte, extendido, dos versiones, estable, una versión, Next, y la versión, Main, Line, pues, también, podemos ver aquí, que, la mayoría, de soporte, extendido, tienen, hasta, seis, años, de soporte, entonces, yo pienso, que, dos años, es muy poco, pero, seis, es mucho, quizás, para, mantener, todas, estas, versiones, de soporte, extendido, yo creo, que sería, una buena idea, adoptar, el sistema, o el ciclo, de lanzamiento, de Ubuntu, Ubuntu, tiene, siempre, tiene, tres, versiones, de soporte, extendido, activa, porque, porque, lanza, cada dos, años, una versión, de soporte, extendido, por lo tanto, tiene, tres, siempre, va a tener, tres, versiones, de soportes, extendido, activa, y, le da soporte, solo, por cinco, que esa es, la otra, en lugar, de darle, seis, años, sería, bueno, que, se redujera, a cinco, años, cinco, años, me parece, un número, bastante, aceptable, para, darle, soporte, a, una versión, del kernel, de linux, pero, además, cuando, transcurre, cinco, años, cinco, años, si usted, no cambia, se va a quedar, atrás, entonces, me parece, esta sería, una buena, opción, entonces, en lugar, de tener, seis, tendrían, tres, de soporte, extendido, y, tener, tres, también, de desarrollo, activo, es, lo mismo, que hace, Ubuntu, Ubuntu, lanza, una nueva, versión, cada seis, meses, y, que le da, soporte, solo, por un año, a esas, versiones, que no son, de soporte, extendido, pues, la lanzan, cada, seis, meses, y, le dan, soporte, bueno, yo creo, que solo tienen, en este caso, si, tienen, solo, dos, dos, de desarrollo, actuales, porque, porque, cada dos años, no, tienen tres, sí, y, tienen tres, de, desarrollo, actual, o sea, digamos, que, las de soporte, extendidos, de Ubuntu, serían, las que terminan, en 04, por ejemplo, 20.04, 22.04, y, la próxima, sería, 24.04, en cambio, las, las otras, versiones, serían, solo, tendrían soporte, en Ubuntu, por un año, por lo tanto, tendrían, tres, de desarrollo, continuo, desarrollo, actual, y, tres, de soporte, extendido, de esa manera, se tendrían, seis versiones, seis versiones, de, del kernel, de Linux, y, no se tendrían, todas, esta cantidad, y, el soporte, sería, por cinco años, me parece, que sería, una manera, de, concentrar, más esfuerzo, de, además, optimizar, los recursos, me refiero, a los recursos, humanos, para, el desarrollo, de, el kernel, Linux, bueno, esto es lo que quería, comentarle, por el día de hoy, así que, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías libre, antes de terminar, recuerden, que todos los videos, están disponibles, en library, en la descripción, en el enlace, al canal, en esa plataforma, y en el enlace, a mi blog, libreby.net.